Con el Capitán Mabel Edeye Porque empieza con el volumen muy fuerte Y entonces los jueguitos es como que Después me doy cuenta en el video cuando lo subo De que el sonido del juego Tapa mi voz Y ahí es cuando se pudre todo, ¿entienden? Porque no, el protagonismo acá Me lo llevo yo, bueno, es así Nada de jueguitos estos mugrosos Bueno, en fin, New Game Organs, eh, Please Se llama este juego Voy a poner New Game Y Skip Tutorial Sí, Skipiamelo Dejame hinchar las pelotas El jueguito este es como un Papers, Please Pero mucho más simple Y sencillo, y tiene algo de gestión Intentaron hacer como un Paper, Please Pero no, no, no le salió Sinceramente es un juego bastante más choto Bueno, acá hay toda una presentación Ojo, más choto para mí Por ahí hay mucha gente que le guste Pero a mí la verdad que no me Le doy muchas gracias a los desarrolladores Por haberme enviado el aquí Y todo, pero a mí No es que el juego sea malo O sea, a mí no me termina Me aburre un poco Entonces, simplemente traje el video Como para que lo vean Y, bueno, obviamente En agradecimiento a la desarrolladora Que me lo dio Pero voy a jugar un ratito Un ratito chiquito No muy largo Mientras también tomo un café Y quería jugar otras cosas en realidad Pero bueno, así ya me lo saco de encima Y listo Go to work Como les dije Esto trata sobre que hubo Como una especie de apocalipsis Que se yo Y hay como que juntar Gente para hacer como una arca ¿Sí? Y con los que no sabemos Obviamente en esa arca Hay que meter a las personas más inteligentes A los que de verdad valen Y los que no sirven de una mierda Quizás no le dan ni dos pesos Hay que reciclarlos Entonces esas personas Hay que incinerarlas Otros hay que desecharlas directamente ¿Qué se yo? Cosas por el estilo Algunas se reciclan Se toman los huesos Con los huesos hacemos cosas Son como los recursos de esta arca Y después tenemos una parte de gestión Que ahora lo van a ver Bueno, acá tienen toda la parte de gestión ¿Ves? Acá tenemos Acá tenemos lo que sería la gestión De lo que sería esa arca ¿Ves? Arc part ¿Qué se yo? Bueno, si nosotros ponemos ¿Dónde mierda era? Creo que era acá No ¿Dónde carajo era? Faction services No Administration Bueno Acá, orders Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es esto Tenemos good orders Que son órdenes buenas Las tenemos que realizar en nueve horas Y tenemos que generar textiles Para el gobierno ¿Sí? Y el textiles es el cuadrito este Del escudito este Entonces la arrastramos y la ponemos ahí Después también tenemos que hacer en seis horas Tenemos que Generar esto El can of food Como comida para ¿Sí? Enlatada Y Y después tenemos Requerimientos de Recursos Además de cumplir con estas misiones Que serían como las principales Tenemos Vendrían a ser como estas secundarias En donde deberíamos cumplir Con estos recursos De sangre y de piel En estas En estas horas estimadas Entonces arrastramos todo esto ahí Y nos vamos a la chota Acá tenemos que gestionar Tenemos estos tres payasos Entonces tenemos que gestionar Acá dice los huesos La carne La comida Blood Bueno Entonces como nosotros necesitamos Saben Saben que necesitamos Blood Y necesitamos skin Entonces Deberíamos poner gente ahí Entonces Vemos a estas personas A ver que carajo hacen Son todos unos desastres Entonces Ponemos Blood A la mujer La arrastramos en la blood A este lo arrastramos en la skin Y este Que dice textiles 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 Necesitamos textiles también Canetfoot Listo Entonces A este lo arrastramos en textiles Si Y Brickroom Este no sirve para nada Y lo dejamos ahí Entonces debemos Cumplir Con esas tareas Entonces acá Le damos start date Y acá el chabón Nos dice Si Bolude Está todo en inglés Obviamente Ustedes léanlo Si tienen ganas Yo la verdad Que no tengo ganas De traducirlo Pero acá Blu 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 Nos dicen Que tenemos que completar The engine nozzle Que es Construction O sea La construcción De este motor Nuzzle Que no sé que mierda es Order at the factory 01 Listo Dice Que el comité Declaró Que hay que trabajar Hay que iniciar En la construcción Del arca Blu 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 Le damos que sí Vos dale que sí Entonces tenemos Este pancho Y acá Empieza a pasar el tiempo Yo creo que A ver Se ponía pausa esto Bueno No se pone pausa El tiempo sigue pasando Como mono Bueno Este es un desastre Ven que está todo negativo Todo en rojito Entonces Podemos hacer Para que lo reciclemos Directamente lo incineramos No sirve para un choto Este también Lo mismo Chau Good news De comité Has a locate No sé que mierda No Oh Este chabón Viene a darme Como una misión especial Y esta misión especial Dice Distribuir 10 Brochure Among the colonies By No sé qué The government Igual no me dan No me dan lugar A que yo le diga que no Así que Al pedo Tenemos que cumplir Con estas mierdas Y al mismo tiempo Cumplir con la garcha Se está acá Pero tenemos que apurarnos Bolu Entonces Acá Este lo reciclamos Pum O lo reciclamos O no sé qué mierda Por lo que hice A ver Sí, sí Lo reciclamos Ven que aquí empieza Como a subir la Esta la vamos a contratar Sí, definitivamente Ahí Pum Tomá Ahí tenés La contratamos Este Más o menos Vamos a ponerlo ahí Como Este sí Definitivamente Pum Aprobado Tomá Metete ¿Ves? Y ahí empezamos La survival Vivality Este que se mate Este sí Totalmente Hacemos así Aprobado Pum Listo Este ven Que tiene acá Como una Como una cosita Así azul Bueno Es azul Va a ir a portar acá Entonces yo creo que Si hago así Empieza a subir acá ¿Ven? Ahí government 81 ¿Entienden? Ven lo que estamos reciclando Así, recicla También recicla ¿Qué dice? Dice order time Acá Dice order time complete Acá nos van tirando Los mensajes Todas las boludeces Que vamos completando Este chabón Mucho no me sirve Así que yo lo tiro La garcha Esta también Todo lo que tiene Negativo rojito acá No, olvídate Chau Pincinero Uff No, chau Ahí reciclo Y acá Pero tenemos que tener cuidado También ¿Dónde está la otra? Acá Acá es donde tenemos Toda la Este es azul Así que Pum Y va a empezar a contar En government Acá En el medio A ver ¿No cuenta? No me contó Contá Bueno La cuestión es así Y acá viene La pelotuda Esta Que supuestamente Tenía que ser Una ¿Cómo se llama? La mina esta De la película De Matilda Una Tronchatoro Se llamaba Bueno Entonces Tenemos que La mina viene A hacerse La happy Acá Como Yo soy la que mando Que soy la gorda Que atasca comida Traganta Todo Que Me la doy De que Soy super poderosa Porque tengo plata Entonces La pelotuda Esta Una misión Esta misión Ya la cagamos No la hicimos Obviamente La podemos sacar Sacá Dice que Acá Tenemos que Boludeces La cuestión Es una poronga Que no esté Traducida Yo no tengo ganas De traducirlo Puedo ponerme a leer La verdad que no tengo ganas De perder el tiempo En esto Así que Acá Lo tenemos Al chabón este Que Te acepto Y metete en el arca Hay que garantizar La survivalidad Vos moriste Este tiene violeta Así que Tomá Ah pero no necesitábamos Violeta Entonces venimos por acá Y que Que cosas tenemos acá Mirá Tenemos más Misiones Ven Tenemos que Generar esa Esa mierda Entonces no vamos para allá Pero no me fijé Exactamente Hair Ahora necesitamos Pelo Bones Ven Necesitamos Pelo Bones Necesitamos Y textiles Textiles sigue Está muy bien Y textiles acá Hair Hair Listo Entienden como van Y cuando nosotros reclutamos Personas Tomá Chao Chao Esta sí Esta Esta está muy bien Aprobar Aprobar Ahí está Ven que va subiendo ahí La condición del No 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 A vos te reciclo La concha de tu hermana Y a vos también Mirá Ven que está todo el Tomá Te reciclo Te reciclo Y acá tiene una cosa violeta Esta cosita violeta Ven ahí Toda mal Así es como no hay que hacer Borramos todo Porque ahí nos dieron una Que hicimos bien Aparentemente Bueno Y es así el juego Nada más Consta de Atender a los pelotudos estos O quemarlos O contratarlos O darlos por aprobado Ahí yo Ah vamos a probar a este Nos van a putear Porque está en negativo A ver Ah no Miren Ven La survivalística Del Esto sí Vamos a aumentar Como para que aumente un poco Ahí aumente la survivalística Este también Está todo negativo Yo contrato a todo el mundo Tomá Eh Va al arca Chao Morite Esto no se necesita Uh Mirá Ah pero Más para abajo Tomá Entonces la survivalidad Del Ahí está Tomá Va aumentando Va en aumento Va en aumento Ah sí Yo lo contrato igual Entonces acá Pasa que Claro Flaco Gestionaste todo Para el ojete Entonces Lamento decirte Que está todo Para el culo Y entonces acá Tenemos Como puntos Y vamos subiendo Como un árbol De habilidades Y pelotudes Es que acá dice Que ganemos Una ganancia Ganemos una ganancia Valga la redundancia Olo Que tengamos Como un ingreso Ilegal De un sindicato Que se yo Que mierda Entonces acá podemos Empezar a manejar Todas estas cuestiones Que la verdad Que para mí Me resultan un embole No tengo ganas Mostrárselas Pero bueno Este fue El jueguito Este De Organs Please Que Yo lo creía Más divertido Sinceramente Pero ojo A mí Por ahí a ustedes Les gusta No es por Menospreciar al juego Yo les agradezco Muchísimo A los desarrolladores Que me hayan enviado Esto Pero francamente A mí Este juego No me gusta Pero No está mal El juego Quiero decir Que hay muchas personas Que les gusta Este tipo de gestiones Yo ahora estoy Con otra cosa Tengo ganas De El Pajail Time Tengo ganas De Jugar al Monster Hunter De jugar al WoW No tengo ganas De jugar a esto Por eso Eso es lo que pasa Cuando mi poronga Apunte más al oeste Ahí tal vez Tenga ganas Pero la poronga Apunta al norte Así que no Es así Tremendo Recién me entero Que hay una luz Acá Tampoco lo juego Demasiado En fin Espero que les haya gustado Déjenle Compartan Yo voy a seguir Trayendo jueguitos Así Raros Aunque fue Este fue Es una decepción Para mi Yo me esperaba Un Paper please Y no Mandaron cualquier producto Acá Ya con esta historia Acá de gestionar Ya Acá la Que se yo En mi opinión La cagaron Pero bueno Acá le damos A final del día Como para mostrarles Y se escuchan Y ¿Qué hago con el muñequito? Si no Si 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 no Y acá parece que Aparecieron nuevas cosas Acá se ve que A ver voy a probar esto Paran un poco Cerra el lavaberto Mirá A ver A ver que Vamos a pasarle Si Callate la boca A ver Vamos a ver esto ¿Y esto qué boludo? Tu de factory ¿Y qué hago con esto? No hay ninguno de estos tres Eh Ah si Yo te contrato Ay Paren un poco Porque quiero ver si salta algo con esto Porque Mirá ¿Qué le pasa a este? ¿Y dónde está? ¿Y qué? ¿Y qué le pasa a este? Ah porque es este flaco Eh Dice Eh ¿Y qué hay que hacer? Terrorista ¿Al terrorista que hay que reciclarlo? No sé Te reciclo Dice terrorista Employ die Un ataque terrorista Eh Terrorista Ataque terrorista Aceptar Bueno Hay eventos Eventos random Tome el juego Esto no tiene nada Toma Va a pasar Eso sí Cortate la barba Porque Esto también Le pasa algo Claro Esta es la otra terrorista La prendemos fuego Que se vayan todos a cagar Esta tiene amarillo ¿Ven? Como pueden ver Que es la otra Entonces Como tiene esta cosa amarilla Que va a aportar acá En el En el Entonces Lo que tendríamos que hacer Creo que es Así ¿Ven? Y entonces sube Esto no tiene nada Así que Chao Reciclation Este sí También Pero es tan chota Esta Sinceramente Pero vamos a ver Paranoia Mirá Tenemos un tema De paranoia Tenemos estos eventos Oh Mirá La de esta Esta no sé Si No creo que sea esta Pero esta viene con ¿Ven? No sé Yo la meto igual Entra Ponete a trabajar Boludo Leatherface Mirá Cara de Leatherface Boludo Ya es hora De que entremos A ser pelotudeses Boludo Leatherface Listo Ahí tenés No sirve No servís Boludo Vos sí servís Toma Survivalist Este también Survivalist Más 12 Este sí Efectivamente Más 700 Iba a terminar El video Me estoy recopando Pero la verdad Ya me pudrió Ya cuando me dio Acá 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 Pipipipipip No Malas noticias Boludo Ya está Order time Touch No sé qué Mierda Unhappy Están infelices Todo Listo Hasta acá llegó El gameplay Espero que les haya gustado Dejen like Compartan Y voy a dedicarme A otro juego Porque Ya está Les mando un saludo Y Hasta luego Subtitulado